Chicos, ¿cómo están? Bueno, se viene el verano y también las vacaciones. ¿Ustedes ya saben cómo van a aprovechar todo este tiempo? ¿No les provoca salir de Lima? Creo que es muy obvio que sí. Siempre y cuando cumplamos todos los protocolos de bioseguridad. Por eso, te presentamos diferentes opciones de full days para que te relajes y te olvides del estrés de la ciudad. ¡Qué buena onda! Una visita a Lunaguaná, donde podremos conocer Cerro Azul, bodegas de vino y más. También puedes visitar Guaral y conocer lugares como Aucayama, el Castillo de Chancay, entre otros. Otra buena opción es la Cordillera de la Viuda. Tendrás las mejores fotos con los paisajes de este destino. ¡Adoro los vignanes, felices! Si lo que buscas es capacitarte en el ámbito profesional, la mejor opción es Seguel y Pae. Podrás tomar cursos desde casa como Excel, Diseño y Marketing. Y un plan perfecto para pasear y distraerse es visitar el Autocine de Open Plaza en San Miguel. La cartelera es variada, así que puedes ir con tu pareja o tu familia. Recuerda que encontrarás muy buenas ofertas en confitería. Si lo tuyo es la música, siempre quisiste aprender a tocar un instrumento o ya tienes una noción y quieres seguir practicando, ahora podrás hacerlo desde casa con las clases del Conservatorio de Lima. Podrás convertirte en un experto tocando guitarra, ukelele, batería o entre muchos otros cursos relacionados a la música. Estas son solo algunas de las opciones que tenemos en Teleticket para todos ustedes. Pero si quieren más detalles, pueden visitar nuestra página web teleticket.com.pe Ya lo saben, anímate a sacarle el máximo provecho a tus vacaciones. Recuerda seguirnos en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!